Septiembre cerró con 2.8 el incremento del índice de precios al consumidor, donde podemos resaltar dos o tres capítulos que más han incidido en el incremento del índice de precios, que tiene que ver con alimentos y bebidas no alcohólicas, y el tema de combustible. Ambos capítulos, más lo que es ropa indumentaria y artículos del hogar, han tenido el mayor peso en el incremento del índice de septiembre, pero yo quisiera detenerme aquí como para calcular lo que sería el índice de precios en términos anuales. Según nuestros cálculos, esto nos daría que en el año 2020 el índice de precios estaría alrededor del 33% en el año 2020. Traducido, porque en economía las cosas tienen sentido o se pueden medir comparado con algo, tienen valor, son mejores o peores comparados con. Y si uno lo compara con el 2019, estamos hablando de 20 puntos menos de inflación con el año 2019 que cerró en el 53%. Esto es bueno, no sé si es bueno o no es bueno. Lo que sí es, es sensiblemente menor que el 2019. ¿Por qué digo esto? Porque también en términos de ingreso del bolsillo de la gente, este año 2020 la gente ha visto perder el poder adquisitivo frente a la inflación. Gracias. 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 Gracias.